Es importante, digo lo mismo ahora que ganamos que se hubiéramos encantado el pezón, lo importante es que termina como un vieta, pero todo el mundo sabe que el último año americano ha sido un campeón, una nueva supercopa y creo que, bueno, durante la semana hablamos de los distintos clubes, que tienen muchísimos, un equipo fantástico para mí, pero para mí ha sido el orden, el orden defensivo, pero es muy claro, es lo que fijamos hace un año cuando preparamos el vietador, teníamos los obres entre líneas, no despachas a la batería, y luego esto es el gol, y ahora también es ganado, parece que todo es fantástico, ya partiqué con los jugadores, que esto de fin empieza, que es importante, primero, porque el privado es, ahora mismo no ha demostrado que es el mejor de la liga, pero básicamente es importante porque estamos en tres puntos y nosotros alentimos a Luis cada momento para contar mucho. Gracias. 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 teniendo la acción que lo alentara en general como sustituyó en los últimos minutos justo de este encuentro. Pues imagínate que los atacaban en 2-2-6, los 2-6 jugadores en ataque y abiertos y cuando nos faltaron muy poco y era un asma porque a veces pasa que hoy lo practicamos, hoy lo que no podemos ganar de 90 minutos, no lo que hemos perdido. Entonces ser lo importante que era para nosotros, para nuestro proyecto, para el proyecto de San Luis porque al final el fútbol todo tiene que tener ideas y ganas y no puedes correr muy bien pero al final te van a juzgar por esto y alentaba a la afición del Atlético porque me platicaron que aquí hay más aficionados de América, creo que se va a tener en ese club que era de San Luis y creo que nos han ayudado muchísimo y en estos momentos pues tienen que saber que con ellos sí que seríamos 12, no seríamos 11. Entonces era esto, me faltarán 2 minutos y dirán, vamos a ir a jugar todos y a ver si al final son unos victoriosos. Gracias por la señora presidenta. Gracias por la señora presidenta. Gracias por la señora presidenta. Señor, creo que trabajó en estos días y en esta semana en específico prueba del partido, a lo que hoy vio en la cancha, ¿qué fue el tema que fue eso? Los míos todavía no hay 5 o 50 minutos, tendríamos muchas veces que queríamos decir que atacar, cómo habíamos apreciado, lo habíamos trabajado mucho, sabíamos que salían con tres en un modo de truco, y creo que buscábamos para equipar al niño y equiparnos, pero es una ciudad, una ciudad, una ciudad, una ciudad, una ciudad y una ciudad, una ciudad y una ciudad y una ciudad y una ciudad. igual, creo que nosotros tenemos la manera clara que vamos a ganar, vamos a perder pero analizamos muy bien los animales, intentamos minimizarlo si podemos a ver si se puede, cuando tiene el dolor y buscar nuestras cualidades que también las tenemos cuando tenemos el dolor y la primera, los primeros, 45 minutos, creo que han reflejado mucho mejor de la segunda parte, pero luego pasa lo que pasa en América que son buenos, que vienen a otras, muchas veces os habéis metido atrás, cuando te atacan con un sexo o dejas arriba a cuatro y si tienes un día a la contra, lo rematas o tienes problemas, pero si que luego decidimos bien que los congata, el portero también hizo su carajo pero repito, recién empieza esto nos equivocaríamos si pensábamos que para ganar la liga o para ganar la liga, ya tenemos el medio campeonato de hecho los partidos más complicados, PM, por experiencia son con los equipos de nuestra liga que decimos los que van a competir con nosotros para intentar meterse en play-in o en play-off estos son nuestros rivales auténticos Continuamos con Carlos Zamora ¿Qué tal? Muy bien, estamos con Carlos Zamora Termina siendo, ¿qué soñabas? Es decir, con este resultado de este equipo, ¿cómo viviste en tu primer partido en el fútbol? Bueno, mira, yo os tengo que decir que solo estoy contento porque es de los últimos dos proyectos no pude iniciar una pretemporada las veces que hemos hecho una pretemporada el equipo ha ido muy bien en Flamengo empezamos un martes y el viernes teníamos partido en Galatasaray lo mismo y claro que es importante tu afición, el rival más que nada porque tienes más credibilidad ya no te digo la afición pero sí a tus jugadores de lo que hemos trabajado lo que hemos practicado todos estos días cómo lo hemos hecho luego te puede salir bien o mal porque esto es fútbol yo soy un entrenador que veréis que no los resultados son lo más importante al final porque son los puntos pero no esto no, a mí no me importa el juego qué hicimos, cómo lo hicimos si lo hicimos bien y a partir de aquí si lo haces bien puedes ganar o tienes más posibilidades no me veréis un partido que hemos perdido si el equipo ha jugado bien hablar mal del equipo o qué desastre yo separo siempre muchas veces el resultado porque no es lo mismo que el juego y en este sentido cuando nos tocó defender y defender fuerte y en bloque bajo creo que también lo hicimos bien continuamos con Paco Montes profesor, un saludo a Paco Montes de Fox Sports México preguntarte en tu gran tiempo que llevas en México qué es lo que te ha sorprendido para bien del fútbol mexicano y también cuál sería tu opinión de que el torneo mexicano se detiene para la ficha 4 para después ir a jugar un torneo binacional a los Estados Unidos y Canadá bueno, es complicado porque ahora que estamos platicando sobre esto el otro día me comentaron que seguramente cuando vayamos nosotros el primer partido contra Montreal llegamos a las 7 de la mañana a Montreal tenemos un día de descanso entrenamiento y partido bueno, pues es lo que hay yo cuando vine para acá sabía primero la dificultad para mí que es nuevo de apertura-clausura porque te juzgan en poco tiempo y a veces cuando vienes necesitas estos 3-4 meses para todo aclimatarte a la liga para que los jugadores te entiendan y a partir de aquí pues estamos en esta competición que no sabía de verdad que se jugaba todo en Estados Unidos no lo sabía pensaba que eran se jugaban en Estados Unidos y en México pero es lo que es nos tenemos que mira, yo siempre soy del pensamiento que si buscas excusas pierdes el tiempo ¿no? entonces y esto es lo que intento inculcar a mis compañeros iremos a jugar a Montreal y luego cuando nos toque al campo ¿cuál es el otro? ¿sí? con una sonrisa en la cara aunque lleguemos a las 7 de la mañana y intentar competir al máximo de bien sí que es es extraño para mí porque haces 4 partidos un parón y depende de lo que haces a lo mejor vienes al cabo de un mes ¿no? pero es igual es no pensar más en esto es pensar cómo lo podemos hacer mejor en Estados Unidos en el regreso los días de descansos buscarlos que no solo es entrenar es dar pausas precisas para que estemos compitiendo bien buenas tardes buenas tardes con Miguel Guerrero ayudó en TV de deportes y límites definitivamente tenemos un artístico también muy ordenado a diferencia del torneo desastroso pasado ¿es ese mensaje que usted le da a toda la presión producida que su presente es tratando en el curso de las tres? bueno nosotros estamos trabajando lo que os decía del primer tiempo de los 50 minutos ¿qué hacemos cuando tenemos el balón pero qué hacemos cuando no lo tenemos? ¿qué hacemos cuando queremos apretar arriba la presión alta o cuando queremos replegar? y todo esto se trabaja y luego te puede salir bien imaginaros que no hace el golazo que ha hecho Mateo Klimovic y de marca América ¿estaríamos hablando de lo mismo? yo os pregunto a vosotros porque sé cómo funciona esto ganó América 1-2 hemos hecho el mismo partido y todos serían dudas pero sí que nosotros sabemos lo que queremos hacer cómo lo queremos hacer y cómo lo trabajamos en el campo a partir de aquí sí que a mí me gusta un equipo ordenado tanto en defensa como en ataque de tener cuadros entre líneas y buscar profundidad y amplitud y a partir de aquí vamos a perder muchos partidos pero también vamos a ganar yo creo que el equipo va a competir y tendremos malos momentos claro que sí pero insistiremos en ello en la idea que tenemos vamos a ganar vamos a ganar luego a Mario y se vamos a ganar vamos a ganar fue un periodo pero bueno a la serie de puesto preguntarle sobre Mateo se lleva todo todo es hoy pero también si es clave en el funcionamiento y su idea es que tal vez el funcionamiento de San Luis quiere un poco en forma a lo que pueda hacer y obviamente si nos puede decir cómo ha sido su primer contacto con el pueblo mexicano con lo que ha podido ver no mira hay equipos aquí porque yo mire muchos partidos cuando ellos contactaron conmigo de Atlético de San Luis 19 partidos hay equipos que tienen mucha calidad que no tengo duda que podían competir tranquilamente en Europa y son equipos normalmente depende mucho de la idea del entrenador muchas veces hoy he estado presente en el sub 23 de San Luis América iban con la intensidad los chavos terrible hoy ha salido un partido a mi parecer táctico en los primeros minutos de los dos equipos y a partir de aquí hay un equipo que se desmelena que es América que te ataca con todo y te tienes que defender pero lo que yo practiqué antes del partido con los jugadores y en el descanso ganamos 1-0 perdemos 0-1 ganamos 2-1 ganamos 3-1 no nos desordenamos la idea seguimos igual porque los procesos quieren esto y a partir de aquí realmente te ayuda mucho que el primer partido con tu afición con un rival de tanta y tanta calidad puedas ganar yo solo espero que no no nos equivoquemos y el próximo partido porque esto pasa yo como jugador me paso y como entrenador que ganas un equipo tan grande como América y luego te vas a jugar con otro rival y te piensas espero que toquemos todos los pies en el suelo porque no hemos hecho nada pero nada es nada estamos muy felices de los 3 puntos más que ganar a América son 3 puntos porque repito que cada punto de Atlético de San Luis es muy valioso pero no nos podemos equivocar y diría lo mismo si hubiéramos perdido es como termina todo y mi mensaje y mi trabajo es convencerlos a ellos de ser humildes de ir a Mazalán el próximo juego con esta mentalidad enfocados que podemos perder podemos ganar pero pero que este este es el camino si nos relajamos que pasa cuando vi partidos de Atlético de San Luis el año que llegan en semifinales si que cambiaron jugadores contra América y el año pasado que cuesta mucho después de ganar volver a ganar y cuesta mucho de mentalizar a los jugadores porque han hecho una semifinal contra América y ya lo tenemos hecho no lo más difícil es mentalizar a la gente de ser humilde otra vez de que no vamos a ganar a nadie si no vamos al 100% y este es nuestro trabajo como estar si no vamos a equivocarnos a la gente profesor buenas tardes vamos a hablar de las personas hablamos de la mentalidad de los jugadores hablamos de los tres puntos en el que tiene un poco de la que platica que no es tanto los tres puntos que se acaban de hoy sino el juego ordenado que vivieron pero en un momento muy crítico muy tranquilo de ambas partes si hubo mucho ofensiva en la propia de la gente pero veo tenemos más potencial si no tenemos tanta calidad que por eso tenemos el presupuesto de los de abajo del todo tenemos tanta y tanta calidad que vamos a salir sin ropa contra América entonces calidad yo estoy contento con los jugadores tenemos la misma calidad que teníamos el año pasado entiendes hemos fichado a un jugador porque se fue un jugador esta es la calidad que tenemos y estoy contento con el plantel pero ¿me quieres comparar la calidad de mis jugadores con el plantel de América? es una pregunta para ti es decir que podíamos dar mucho más teníamos que atacar y dejar los espacios que es donde hacen daño y no controlar las contras y dejar dos contra dos ¿no? esto es lo fue un partido muy tranquilo fue muy tranquilo porque los dos entrenadores queríamos tener el balón y queríamos descansar después de una presión con el balón y no queríamos atacar rápido porque te voy a hacer una comparación en España que la conozco más si tú con el Madrid o Barcelona le atacas a picho descubierto y quieres decir nos vamos a golpear 90% vas a perder entonces la idea era cuando recuperamos si es en su cancha vamos a atacar rápido que lo hemos hecho varias veces ¿no? el gol no sé recuperación y tal si recuperamos en nuestro campo y no tienes una opción clara los mueves porque ellos son muy buenos técnicamente pero tienen que correr como nosotros los hacemos correr y buscamos el espacio esta es la idea y perdona que te conteste así pero una cosa entiendo que si quieres vamos a atacar todo el rato con 5 y tal pero si atacas con 5 y 2 medios centros vas a defender con 3 con las bandas ¿qué buscamos? orden orden defensivo orden ofensivo muchas veces estos equipos te someten porque tienen mucha calidad porque mirad lo que hizo América el último año bicampeonato supercopa sin tener a todos los jugadores entonces yo le doy mucha importancia a controlar las transiciones fútbol no suele atacar fútbol no solo ir vamos 5 arriba y centramos para mí fútbol no es esto es que pasa lo que decía cuando tienes el balón cómo controlas a los que se quedan nosotros decimos descolgados las vigilancias cómo las hacemos las transiciones porque si no normalmente cuando te vas a golpear con estos equipos sales perdiendo muchísimas gracias a todos gracias a todos muchas gracias la conferencia gracias a todos gracias a todos Gracias.